Sí, la verdad que muy contenta de poder celebrar el Día Internacional de la Mujer acá en Carlos Paz con una disertante de lujo como es Susana Leonetti que tiene un currículum brillante en cuestiones de género así que bueno, esperando que las vecinas y las compañeras se acerquen para poder disfrutar esta tarde. ¿Cuáles son las temáticas que se van a abordar y cuál es el objetivo justamente de esta charla? Y bueno, sabemos que este motorcito de la cuestión de género se encendió que ya no se va a detener, que bueno, estamos peleando justamente por la igualdad porque queremos los mismos derechos y bueno, justamente se trata de todo eso y de alentar a las mujeres a empoderarse, a empoderarse de los lugares no solamente en cuestiones electorales sino en la vida en general de lograr esta paridad que sabemos que tenemos que tener. Importante también porque vemos no solamente mujeres adultas sino también mujeres jóvenes que van llegando justamente a este encuentro. Sí, la verdad que es muy importante de todas las edades porque es una cuestión que nos compete a todas y bueno, alentarlas a seguir porque acá hay muchas mujeres que son muy luchadoras en sus espacios, en su vida cotidiana y bueno, justamente se trata de eso, de alentarlas a seguir y poder empoderarse y encontrar lugares de poder. Mariana, ¿cuál es tu pensamiento personal justamente de este empoderamiento que está tomando hoy en día la mujer? Y bueno, yo creo que justamente es eso, ¿no? De poder plantarnos en un lugar, de decir somos iguales, queremos las mismas condiciones y bueno, muchas veces en muchos ámbitos a las mujeres nos cuesta más, es la verdad. Pero bueno, me parece que somos aguerridas y bueno, vamos atrás de lo que queremos y de nuestros sueños y bueno, creo que por suerte muchas veces los podemos concretar. ¿Tienes que el objetivo por ahí está cada vez más cerca y que son más las mujeres que se van sumando día a día? Yo creo que sí, justamente por esto que te digo, ¿no? Que esto se ha unificado, me parece que en todos lados estamos pensando lo mismo y esta fuerza que empieza a surgir es muy difícil de tener. Entonces creo que estamos en un muy buen momento para cada uno del espacio que nos toque aportar para que la mujer pueda seguir creciendo y pueda lograr esta igualdad. ¿A pesar de que este encuentro es justamente por un día especial ¿se van a seguir dando charlas para mujeres? Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, tuvimos a Lucía Torres con el tema de accesibilidad. Siempre tratamos que las mujeres puedan presentar las distintas temáticas de las que saben, hay muchas mujeres muy preparadas y sí, vamos a seguir con este ciclo de charlas de Carlos Paz Inteligente.